¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a un nuevo video de los tíos barbones y si yo sé que nos tardamos pero chequete nada más este homie de Elite Force, vamos a darle y antes de empezar te quiero sugerir esta página de face de un amigo Joy Toy México 118 Action Figure en donde podrán ver fotos que toman muy padres de Joy Toy y de figuras como esta de Elite Force de diferentes marcas y que la verdad es que están muy padres si te gusta inspirarte y ver cómo se verán tus figuras pues tienes que checarlo vamos a darle y empezar con todo con este homie, vemos aquí que trae una foto del producto acá una foto de un soldado, aquí el nombre del homie como tal pero vamos a decirle tal cual un homie de Elite Force vemos que trae esta ventana grande aquí para que veas lo que trae trae algunos cartoncillos ahí soldados simulados en cartón pues bueno, está bien atrás trae otras figuras que tiene por ejemplo este tanque, esta lancha, un helicóptero un soldado incluso que trae para caídas, aquí diferentes soldados diferentes que puedes tener y que la verdad es que están muy padres porque aunque les faltan detalles de pintura creo que Elite Force tiene muy buenos vehículos, muy buenos, pues si vehículos porque las figuras realmente a mí no me gustan pero los vehículos sí, entonces yo se los recomiendo la verdad es que yo le tenía bastante, yo no quería, no quería y decía no, 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 no me voy a comprar de estos aunque se ven más o menos cosas así, pero una vez que tuve uno en mano dije definitivamente tengo que comprarlo y M aquí, tenemos un homie listo para abrirse, listo para revisar, está un poco acá complicado hay que checarle bien y yo creo que vamos a tener que romperle y pues sacarlo, no, de acá por la parte de arriba ya saben que a mí no me interesan las cajas, entonces pues bueno, yo la verdad es que no estoy teniendo cuidado pero creo que la caja sí viene de modo en el que pues puedas cuidarlo para que salga de una buena manera ya con la, ya sacándola vemos que trae pues como este dioramita, este cartón pintado que te ayuda ahí a lucirlo vemos que todo viene en pedo con plástico, viene bien amarrado, viene aquí esto que te dice cómo puedas poner este accesorio que trae, que la verdad es que vienen muy bien sujetos vienen bien, este, si nos trae un soldado eso es lo bueno, porque digo imagínate si no tienes soldado ese es tu primer vehículo, como que tenerlo así nada más no está tan chido vemos que viene acá trenzado incluso para que no se muevan, viene muy fijo la verdad es que eso se agradece siempre que vengan fijos porque pues no tiendan ahí jugando las piezas vemos aquí que las puertas se abren, trae unas puertas acá atrás, supongo que son para ponérselas en el otro lado quizás pues no cabían ya como tal o no sé exactamente pero bueno vamos a checarlo a ver qué onda y ya sacándolo con la magia del YouTube de la edición vamos a ver que ya tenemos el Jumbi aquí le vamos a quitar estos plásticos incluso que trae estos Jurex y así de primera mano que les puedo decir, se ven muy bien pero vamos a checar qué onda con lo que trae trae este como lanzagranadas o algo así, la verdad es que pues vienen en un solo color eso de repente como les digo desmotiva ¿no? porque este si no trae ni un toquecito de sombreado ni nada de nada, viene tal cual pero bueno la verdad es que se agradece que lo traiga yo creo que para quienes son buenos para pintar ese lo pueden dejar muy muy bien el soldado viene pues este mismo diseño que he visto en varias ocasiones ahora sé de dónde sale y vemos que en la articulación tiene articulación en los hombros, tiene en los brazos, en las piernas nada más tiene hacia adelante y hacia en la rodilla, la verdad es que no están tan tan mal ¿eh? o sea si les falta algo de pintura como les digo a alguien que sabe pintar creo que puede dejar estas figuras muy muy bien pero la verdad es que me sorprendió que no está de a tiro tan como que les diré Adventure Force creo que es la otra marca como también piratita que estos ya no los veo como piratas la verdad es que me gustan yo antes los veía como una copia de Guia y Joe a lo mejor si es así no lo sé pero la verdad es que se me hace muy buena calidad sin embargo los de Adventure Force que venden Soriana, Walmart así la verdad es que eso sí, la verdad no, no, definitivamente no y este yo creo que sí de perdido para relleno ahí sí me servirá este accesorio de este casco con la visión nocturna e incluso ahí el micrófono y eso la verdad es que está bien muy bien hecho trae dos armas trae esta pues quizás es una ¿qué es? M4, M16 algo así y traía una chiquita ¿no? una ametralladora chiquita no se batallan mucho para ponerse de pie nada más pues acomodándoles ahí el tema de que balancearlos bien y la verdad es que cumplen ¿eh? cumplen como les digo yo creo que juntando varias de estas por un ejército ahí de fondo en las fotos o cosas así en donde no van a ser tu principal lo que se van a ver pero yo creo que sí cumplirían y sí te darían un buen resultado porque vienen muy bien esculpidos y se fijan trae sus radios, trae sus bolsas, sus cartuchos incluso trae otra pistola aquí esculpida en la pierna, trae diferentes cosas muy buenas ¿eh? entonces yo creo que sí puede funcionar algo bueno si lo sabemos ahí utilizar trae estos retrovisores que se ponen aquí vienen para poder ponerse y vamos a de una vez a checarlos yo supongo que este lado como más hueco es el del espejo entonces este aquí trae unos orificios si se fijan en la puerta en donde hay que meterlos con cierta presión pero la verdad es que quedan muy bien entra con la esconsilla hay que hacerle cierta presión pero tampoco es como que te cause ahí el ruido de que lo puedas tronar y meterlo con miedo este aquí pues no trae los... ah yo creo que hay que ponerle... sí pues miren aquí lo trae en la puerta entonces este yo creo que hay que ponerle primero la puerta la puerta la verdad es que pues vienen con la forma en la que deben de ir así que no hay pierde para que se lo pongan y como ven pues viene de manera pues a presión nada más trae estos como dos ejes dos puntos por así decirlo que la verdad es que le da muy buena resistencia quedan muy bien o sea no se zafan si está ahí algo forzado para entrar pero justamente no como que lo pones una vez y rara vez o está pensado en que no lo vas a volver a quitar entonces yo creo que nada más es cuestión de tener cuidado realmente ver no forzar de más yo creo que si viene muy bien no hay necesidad de... o no creo que se vayan a pasar porque como ven ustedes ya saben que yo soy mal entonces si ya no me pasé ustedes tampoco ahora sí ya que tenemos la puerta puesta yo creo que ya podemos poner el segundo retrovisor que como les digo pues la verdad es que en Bonavien se batalla no se batalla o sea si necesitas más presión pero la verdad es que queda bien entonces en ese sentido estamos bien trae aquí las diferentes armas traen como algunas liguitas ahí de este color medio bueno como transparentes por así decirlo que permiten que justamente lo que les decía hace rato en la trenza que no se muevan entonces eso es bueno trae aquí que vemos que trae estos limpiaparabrisas que son pues funcionales por así decirlo aunque como ven pues no trae vidrio o sea realmente no trae nada ahí pero pues trae unos como les digo limpiaparabrisas que se pueden mover no simular ahí ese movimiento entonces la verdad es que eso está muy padre todas las puertas abren muy bien vamos a poner aquí la lámpara poder ver hacia adentro la verdad es que viene muy bien esculpido pero pues si la cosa es lo que les digo viene de un solo color no rara vez vemos digamos por así decirlo detalles de pintura que caracterizan caracterizan o diferencian al vehículo como tal en este caso pero bueno no hay todos aún aquí en esta arma en la ametralladora que trae arriba calibre 50 supongo trae ahí unas ligas todavía lo quitamos y vean lo que sí es que el arma trae de manera le puedes poner aparte lo que es la pues no sé cómo se le diga esto la caja de balas que por así decirlo de donde va jalando toda la ristra toda la hilera como se le pueda decir si alguien sabe cómo se le puede decir déjenmelo ahí en los comentarios pero si se fijan lo podemos poner y tiene ese movimiento no está hecho sobre un eje sobre un tubito por así decirlo sobre un pues hay un tubo entonces se pone el arma y permite ese giro si se fijan aquí también trae estas ligas como transparentes para que no se abra la tapa ni nada y ya vemos que justamente pues si se abre no si se puede y nada más pues hay que buscarle la manera no ya sea como con una cuñita con la uña que normalmente usamos para eso o si a pura presión así se ve desde atrás y saben que que allá adelante se ve un detalle de una pintura de algo pintado diferente que resalta y chéquense nada más es la pantalla del hombre como con el mapa como con el gps no la verdad es que eso está muy padre no me esperaba que tuviera ese detalle y la verdad es que se ve muy bien no pues se agradece que justamente no venga trae estas como cuatro no sé no sé si son lanzar misiles lanza cómo se le llama a estas que son como para detener los misiles metralla no sé si es así la palabra correcta pero bueno la verdad es que se le mueven y está muy padre como vemos ahí trae todavía más ligas hay que quitárselas todas tengan cuidado no hagan esto que yo estoy haciendo que le quiere estirar y como con la pura presión reventarla porque en muchas ocasiones resulta que las ligas aguantan y es mejor es primero la pieza se va rompiendo antes de que nuestras líneas se vayan a romper así que tengan cuidado con eso la verdad es que ese es un punto muy muy importante porque como yo les digo yo soy bien desesperado entonces a mí me ha llegado a pasar no con estas figuras no ahorita como lo pueden ver afortunadamente pero me ha pasado en que mi desesperación lo que como que le mueve muy a la brava lo llego a romper entonces si tú quieres tu figura completa sin ningún detalle pues ten cuidado con eso vemos las llantas vamos a verlas el esculpido y es que la verdad es que traen un muy buen dibujo y vienen como de esta goma no muy muy diferente eso está muy padre vemos que en la parte de abajo si simulan lo que es el motor lo que es como la atracción esas cosas la dirección y la verdad es que está padre pero pues bueno como vemos viene en un mismo color no como todos las veo como la gran mayoría de figuras o lo que hemos comentado sobre el litros más bien lo que hemos comentado porque si este es el primer vehículo primer figura por así decirlo que revisamos en el canal porque ya saben que esto le queda a los joe y le queda a los joy toy así que bienvenidos los vehículos todos los vehículos que el litros no quiera dar y que claro podamos ir consiguiendo lamentablemente para mí hay muchos vehículos que ya pasaron y pues bueno ahorita ya son difíciles o caros de poder conseguir entonces hay que aprovecharlo ahora que tenemos figuras que están saliendo en este momento vamos a ver si en la parte de arriba realmente queda una figura que pueda controlar la torre esta o la ametralladora la calibre 50 que trae el homie y la verdad es que si queda bien de hecho la figura que trae tú la pones y queda muy bien entonces de eso no hay ninguna bronca ya no grabé pero déjenme les digo que en los cuatro asientos del homie la verdad es que todas las figuras me copiaron tanto bueno no la verdad es que lo chequé nada más con los joe si más bien solo lo chequé con los joe no con los joy toy pero la verdad es que los joe quedaron bien entraron bien entonces yo supongo que para los joy toy va a ser algo similar vemos la figura que trae el homie la verdad es que también se adapta muy bien aquí como chofer la verdad es que queda muy bien logra agarrar el volante queda estirado queda muy bien de esta forma entonces yo creo que pues si si está hecho definitivamente para el homie y pues bueno vamos a dejarlo ahí yo creo que no le hace daño a nadie que lo tengamos puesto como un chofer vamos a ver que tal que tal se desempeña como tal no y la verdad es que la figura también bueno el vehículo en pintura alrededor viene como con este sombreado en la parte de abajo como queriendo dar esa apariencia como de vejez por así decirlo trae los faros de aquí enfrente la verdad es que este detalle de los parabrisas me gustó limpio parabrisas me gustó mucho lástima que pues obviamente viene hueco ya será de ustedes si alguien quisiera intentar ponerle ventanas o vidrios por así decirlo sería interesante ver los resultados así que si alguien lo tiene porfa ahí coméntemelo y dígame qué tal está si les funciona donde los funcionó vemos que el esculpido alrededor viene muy bien trae los ganchos para su gestión como para poder arrastrar cosas o agarrar cosas la verdad pues se agradecen a ese tipo de detalles que aunque no vienen pintado pues bueno vamos a checar unas fotos de mi amigo de juegos en acción de Joy Toy Action Figures así que la verdad es que muchas gracias a nuestro amigo Ricardo por estas fotos que nos permitió usar de su autoría para poder revisar un poco más a detalle lo que es el Humvee de Elite Force chequense estas fotos la verdad es que están muy padres quedan muy bien y pues para que veas no más o menos cómo te va a quedar tu Humvee al lado de unos Joy Toy y bueno hasta aquí fue el video del día de hoy la verdad es que les agradezco bastante por estar aquí aquí una comparación con un Joy Toy y con lo que es un tanque 1.18 también de la marca Elite Force que ya estaremos reseñando pero por lo pronto ustedes para que lo puedan ver vean la diferencia como está la verdad es que está muy padre la escala está muy bien escalado creo yo las figuras y pues bueno si se los recomiendo si a un buen precio claro que se los recomiendo en Amazon creo que está alrededor de 6, 6.40 así que yo creo que es un buen precio pues adelante no hay que aprovechar ahorita que está en ese precio antes de que suban más porque luego empiezan a subir ojalá que te haya gustado el video si fue así te quiero que me regales un like y si no estás suscrito suscríbete activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video y pues bueno si puedes comentar te agradeceré un montón para que pues se vea que hay movimiento en el video en el canal y precisamente YouTube pueda ir como sugiriendo más videos a otras personas porque se ve que hay cierta interacción les agradezco mucho y pues nada nos vemos en el siguiente video